Gracias. Seguido organizado en este evento, por favor que pasen con ella. Bueno, salimos unos momentitos del aire, pero estamos completamente en vivo desde el CIDESI de San Cristóbal de las Casas. En unos momentos más, los compañeros y compañeras que están organizados en el Frente de Defensa y Territorio del Istmo de Tehuantepec, toman la palabra. Soy Isabel Jiménez Salinas, de la raza zapoteca, de la región del Istmo, del estado de Oaxaca. Estamos aquí ante el dolor, el sufrimiento y la sed de justicia en cada uno de nuestros estados, en nuestra zona y de diferentes lugares que están aquí. Y compartimos con ustedes el mismo sentir, la misma injusticia del gobierno ante las comunidades. La Asamblea Popular del Pueblo Cuchiteco inició su organización de lucha el 24 de febrero del 2013. Queriendo organizar, pero en ese momento de la reunión para iniciar la Asamblea Popular del Pueblo Cuchiteco, nos informaron que la empresa eólica Gas Natural Fenosa, que como dicen los demás compañeros, de igual manera utiliza nuestra historia, nuestra cultura, le pusieron billosho, el aire que es nuestra respiración. Nos informaron que ya estaban invadiendo los terrenos comunales, contamos con más de 68 mil hectáreas de terreno comunal, que corresponde también a otros pueblos vecinos, Espinal, Unión Hidalgo, Chicapa de Castro y otras comunidades como Shadani y Álvaro Obregón. Por lo tanto, decidimos iniciar el bloqueo en la carretera que va a Playa Vicente, al sur de nuestra comunidad, el 25 de febrero. Al mes de buscar el diálogo, el gobierno implementó queriendo desalojarnos del campamento de resistencia, enviando a más de 26 grupos de policías entre estatales, tránsitos y el grupo PAVI, que como líder tienen a Alfredo Linares. Intentaron desalojarnos, pero gracias a Dios, la comunidad de Cuchitán está esclavizado, está sometido en poder de los líderes políticos. Muy famoso, la COSEI. Cada uno de los líderes políticos dominan a la gente por terrenos, por colonias populares. Los tienen atados, los tienen amenazados, porque si intentan luchar contra la injusticia, ellos les quitan sus casas, les quitan sus terrenos. Por lo tanto, la gente en Cuchitán es muy difícil que estén firmes y que estén enfrente de la lucha social. Pero en ese momento del intento de desalojo, no respetaron, aunque la mayoría nos comentaron que los líderes políticos intentaron detenerlos, pero ellos pensaron, ahí están mis papás, mis tíos o mi abuelo. Al ver que los campesinos y pescadores eran golpeados, lastimados por la policía, no respetaron, sino que apoyaron. La mayoría de las colonias populares, no solamente de la séptima sección, sino en todo Cuchitán, se armó el monstruo gigantesco y dieron de paliza a los policías, defendieron a nuestra gente. Defendieron a las mujeres lastimadas en ese momento, recuperaron a los que quisieron meter a la cárcel. Hasta logramos tener detenida a una policía estatal que golpeó a las compañeras. El gobierno nos engañó en ese momento ante el diálogo para intercambiar a los pescadores que estaban detenidos con la policía estatal, que nos iba a respetar, que no iba a haber órdenes de aprehensión ni demandas en contra de los compañeros. Pero sin embargo, ahorita está muy fuerte la amenaza, el hostigamiento y hay mucho dinero de por medio. Están dividiendo, están sometiendo a las colonias populares que no se acerquen a la Asamblea Popular del pueblo cuchiteco. Tenemos la gran cantidad de gente, pero sí tenemos la calidad en lo moral y en el valor civil del que nos distingue, pues como zapotecos luchadores desde antes, de más de 500 años de resistencia en nuestra cultura, en nuestra tradición, en nuestros vestimenta. El traje regional es muy conocido y eso nos unifica y nos fortalece. Buenos días a todos, a las comunidades de los pueblos originarios, a los hermanos y hermanos zapatistas, a los pueblos de México y a los pueblos del mundo. Yo soy Carlos Sánchez Martínez, soy zapoteca, soy vinizá de Juchitán, de Zaragoza, Oaxaca. En el año 2006, junto con otros compañeros, iniciamos un proyecto de comunicación. La radio comunitaria Totopo surgió a partir de la falta de información que el gobierno mexicano no nos daba en el Istmo de Tehuacán sobre los proyectos que estaban llegando en el Istmo. Han habido varias facetas de este llamado proyecto, el proyecto integral del Istmo de Tehuantepec y en el Tiempo de Fox, el Plan Puebla-Panamá, el Tiempo de Calderón, el Corredor Mesoamericano, es un proyecto que cada sexenio cambia de nombre. Por eso, por esta falta de información, surge la radio comunitaria Totopo. Dando información en lengua zapoteca, en lengua vinizá, también concientizando a nuestra comunidad sobre la importancia y la ubicación del Istmo de Tehuantepec, la cual por esa ubicación es ambicionada por las naciones, por las empresas, la historia del pueblo juchiteco desde la independencia de México ha sido una historia de lucha por etapas. El último episodio de lucha por la tierra sucedió en mil novecientos, desde mil novecientos setenta y cuatro a mil novecientos ochenta y nueve. En este episodio de lucha por la tierra comunal de Juchitán, tenemos a un hermano nuestro ausente, Víctor Pineda Nestroza, fue secuestrado por el Estado mexicano por luchar por las tierras de Juchitán, Oaxaca, y también uno de los fundadores de la Coalición Obrera Campesina Estudial del Istmo. La COSEI ha sido, fue al inicio, un movimiento de izquierda, un movimiento socialista, y en mil novecientos ochenta y tres, fue Juchitán el primer pueblo en la República Mexicana, donde se tuvo un gobierno popular, un gobierno socialista. Por eso fue sitiado por parte del Ejército Mexicano. Pero en mil novecientos noventa, con el fraude electoral de Carlos Salinas, los dirigentes de la COSEI fueron cooptados, a partir de mil novecientos noventa, hasta nuestros días, la COSEI ha sido parte del aparato represor del Estado mexicano. La COSEI pasó desde un partido socialista a un grupo de dirigentes represores, un grupo de dirigentes fascistas. La historia de la Radio Comunitaria Totopo, no solamente hemos recibido represión por parte del Estado mexicano, la Secretaría de la SCT, y también hemos recibido represión de los empresarios radiofónicos, un juchiteco que tiene el monopolio de radios en Oaxaca. Hemos recibido represión también de los dirigentes de la coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, por la información que damos. La información que se da en la Radio Comunitaria Totopo es la continuidad de esta memoria histórica, desde la fundación del pueblo de Juchitán, todas sus luchas hasta llegar a este año 2013, con seis años de transmisión en lengua zapoteca, la música tradicional del Istmo de Tehuantepec, las denuncias en contra de la actitud fascista de la COSEI, las denuncias también que sacamos al aire de los pueblos originarios de México y del mundo. En el año 2013, al principio de este año, surge la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, con esta información que adquirimos a través de los foros, pláticas, reuniones de los pueblos, tanto en el Istmo como en la República Mexicana, lo vertimos en nuestra radio. Y esta información movió y concientizó al pueblo de Juchitán para estar en contra de esta invasión de los parques eólicos transnacionales que quiere devorar todos los 68 mil hectáreas de tierra comunal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca y pueblos anexos. Surge el 24 de febrero de este año la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco y en este proceso de lucha en contra de la invasión del corredor eólico implementado por la empresa transnacional Gas Natural Fenosa, la radio comunitaria Totopo también recibe represión por concientizar al pueblo, recibe represión por ser un medio de comunicación comunal, comunitaria para el pueblo de Juchitán. El 26 de marzo de este año 2013 la radio comunitaria sufre un ataque por parte del gobierno del Estado de Oaxaca y por parte de los sicarios, por parte de los paramilitares que el gobierno del Estado prepara y que las empresas eólicas transnacionales españolas pagan para la persecución de los juchitecos y los pueblos del Istmo de Tehuantepec. La radio comunitaria Totopo con esta lucha hoy en estos días lo estamos pasando en manos de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco para que a través de nuestra comunicación comunitaria, compañeros, para los pueblos, las naciones originarias de México hay que dar importancia la tecnología de la información y a través de esta podemos concientizar a nuestros pueblos y también a través de esta podemos dar nuestra cosmovisión y nuestra palabra a nuestros mismos pueblos. La radio comunitaria Totopo ha sido un instrumento de lucha por la regeneración cultural y por la memoria histórica de nuestro pueblo de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Pues gracias a todos por asistir, gracias a todas las organizaciones que están pendientes, gracias a los medios de comunicación que son muy importantes para la difusión de nuestros pueblos originarios. Porque es necesario, compañeros, porque los empresarios, los gobiernos, por lo más discurso de izquierda que tengan, son partidos políticos y son parte del aparato represor del Estado que quieren implementar una nueva forma de vida para nuestros pueblos, pero nosotros tenemos nuestra forma de vida originaria y es lo que debemos de defender y es lo que la radio comunitaria Totopo ha defendido en su espacio de comunicación comunitaria en la séptima sección, Barrio de los Pescadores de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Gracias. 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 Compañeros y compañeras, muy buenos días. Un saludo desde la zona UAVE, de San Dioniso del Mar, Oaxaca. Lo ideal sería de que nuestra plática fuese con la lengua materna, porque somos grupos indígenas, pero desgraciadamente no nos vamos a poder entender. Y pues como fuimos conquistados, pues tenemos que comunicarnos en español. Bien, vengo a representación de la zona de los pueblos hermanos UAVEs, de San Mateo del Mar, San Francisco del Mar y San Dioniso del Mar, Oaxaca. Mi nombre es Jesús García Sosa. Soy comunero, formo parte de la Comisión de la Asamblea General de Pueblos de San Dioniso del Mar, respecto a la problemática que enfrentamos con las empresas transnacionales, para el diálogo, pues los compañeros UAVEs me hicieron llegar un documento que me pidieron de favor que yo se los leyera, obviamente lo voy a hacer en español, en UAVE no nos vamos a entender, repito. Y este, pues me gustaría que pusieran atención y al final yo creo que tenemos que, más tarde a las 9, 10 de la noche tal vez, tendremos que aterrizar en las conclusiones, en las propuestas o, bueno, no sé a qué conclusión vamos a llegar al final. Bien. Dice el comunicado, paisanos y paisanos, San Dioniso del Mar, Estado de Oaxaca, a 17 de agosto del año 2013. Compartimiento de la experiencia de lucha del pueblo de San Dioniso del Mar, Istmo de Tehuacán, Oaxaca. ¿Cómo llegaron las empresas eólicas con nuestras autoridades? Somos una comunidad indígena de aproximadamente 6 mil habitantes. Estamos situados a las orillas del Mar Muerto, de la región del Istmo de Tehuantepec. Superficie de terrenos que pretende afectar el proyecto de la empresa eólica Mareña Renovables es de 1,643 hectáreas, llamada Barra Santa Teresa. Mediante un contrato de usufructo de fecha noviembre del año 2004, obtenido bajo engaño, apoyadas por las autoridades, tanto del gobierno federal y estatal, a través de la Procuraduría Agraria y otros, con promesas de que obtendríamos beneficios económicos hacia nuestras comunidades. Nunca conocimos el proyecto. Menos se llevó a cabo la consulta previa informada en nuestra lengua de su contenido. Jamás tuvimos a la mano el estudio de impacto ambiental. Tampoco conocimos desde entonces que el monto total de la inversión es de 1,200 millones de dólares. Menos sabíamos que la empresa eólica Prenial México, S.A. de C.B., incluyera en el contrato la siguiente cláusula. La usufructuaria o la empresa Prenial, podrá parcial o totalmente ceder o transmitir, enajenar, grabar o arrendar el derecho de usufructo que se otorga. Por tal razón, ahora aparece como propietaria del contrato de usufructo Energía Eólica Mareña Renovable S.A. de C.B. ¿Cuánto fue el costo de la compra-venta de transmisión dos sesiones de derecho? Nadie tiene esta información. ¿Y las ganancias de la compra, a quién benefició? Otra falsedad, en ninguna parte del contrato de usufructo aparece la palabra socios. Todo lo contrario. Dice, no se establece asociación o relación alguna entre ellas. Esto aparece en el rubro del contrato, independencia entre las partes. Pero la empresa, ¿cómo gritan los medios de publicidad de compartir sus utilidades, cuando para tener derecho a la utilidad, solo participan los que sean socios? La complicidad de las autoridades. Para evidenciar estos hechos, ponemos los siguientes ejemplos. Los ciudadanos Enrique Toledo Maldonado, Álvaro Velázquez Maldonado, el primero ex-visitador de la Procuraduría Agraria, el segundo representante de CEDIC en Salina Cruz, funcionarios públicos del gobierno, que estuvieron presentes en la asamblea donde fue aprobado el contrato de preñal en noviembre del año 2004, ahora el primero representante de la empresa eólica española acciona y el segundo es funcionario de la empresa eólica Iberdrola. El medio ambiente. La isla entre el mar Tileme, donde trabajan los pescadores San Mateo del Mar y la Laguna Superior, donde laboran todos los demás pescadores San Luis del Mar y 14 pueblos aledaños a la Laguna Superior, está cubierta por árboles de mangle, que a la fecha ha sido destruido parcialmente para el paso de su maquinaria antes de ser expulsados por el ejido Álvaro Obregón, el 12 de noviembre del 2012. Y la pregunta, ¿qué pasará después? En el contrato de su fructo originalmente nunca se habló de cuatro muelles de atraques y el tamaño del proyecto. En el acta de asamblea de noviembre del 2004, solo manifiesta lo siguiente, instalar a su conveniencia aerogeneradores, torres de medición de viento y demás infraestructura necesaria para el desarrollo, construcción y operación del parque eólico, que es su intención establecer y desarrollar y operar centrales eólicas. Es en agosto del año 2011 que se empieza a conocer algunos detalles del contrato. El estudio de impacto ambiental. Por eso es un contrato ventajoso para la empresa aprobada por una asamblea desinformada con un contrato de su fructo a un costo de 100 pesos por hectárea. Posteriormente propuesto a 120, más recientemente ofrecen 138 pesos por hectárea. Porque existen compañeros que no saben leer y escribir. Aproximadamente el 50% de los pobladores son hablantes de nuestra lengua, y coax, o sea, el guabe, con bajos niveles de escolaridad y analfabetas. Y no tuvieron la probabilidad de conocer íntegramente este proyecto traducido en su lengua materna. Por esta razón, el contrato de su fructo está viciado de origen porque fue obtenido con engaños. Nos quisieron convencer con las promesas de empleo que dice el contrato de su fructo para contratación de personal. La usufructaria mareña renovable dará preferencia en la contratación de personal a personas originarias. En ninguna parte del contrato de su fructo los obliga, engañan al pueblo con la formación de sindicatos trabajadores con promesas de otorgar empleos a todos, y luego los usan como golpeadores en contra de la asamblea del pueblo de San Dionisio del Mar, en resistencia. La empresa mareña renovable nos divide, nos enfrenta entre manos, usan a nuestras propias autoridades para comprar nuestras voluntades. La empresa mareña renovable ha reconocido públicamente la falta de comunización de no haber otorgado suficiente información a nuestra comunidad. La aprobación del proyecto en el 2004 contó solo con una lista de asistencia del 36% del total de los 1,027 comuneros. Logramos interponer un amparo para la suspensión de las labores de la empresa bajo la figura legal de representación sustituta contenido en la anterior ley de amparo. Sin embargo, el 29 de diciembre de 2012 nos enfrentaron entre manos con saldos de varios heridos, por lo cual la asamblea nunca se llevó a cabo. Objetivo de la asamblea de comuneros promovido por el gobierno del Estado de Oaxaca, Vino, Cue, Montagudo y Mareña Renovables, echar abajo, o sea, suspender el amparo, 739 de diagomil 2012, concedido a los ciudadanos de San Dionisio del Mar. La Procuraduría Agraria, el gobierno del Estado realizaron un acta apócrifa para presentarlo ante los tribunales, lo cual finalmente fue desechado este amparo. Se encuentra pendiente de su resolución final. Con todos los elementos presentados, ¿cómo pretenden las autoridades agrarias ahora aplicar la cláusula democrática en un ambiente de tensión que vive nuestro pueblo? Se continúa con los errores de Mareña Renovables. Es una lucha de año y medio, de lucha muy desigual, David, representado por la Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar, y Goliat, representado por Mareña Renovables. Respaldados por el gobierno federal, estatal, municipal, y dirigentes regionales de partidos políticos, incluidos algunos de izquierda, utilizan la estrategia de desinformar a la opinión pública del verdadero origen de este problema. Dividen y enfrentan a nuestra comunidad y coches. Más aún dirigentes políticos locales de diferentes partidos, incluidos cámaras empresariales como Canacintra, piden al gobernador que nos aplique la ley por el amparo 739-2012, obtenido a nuestro favor. ¿A qué ley se refieren? Sin duda, la ley de la represión en contra de nuestro pueblo. Dos enfrentamientos violentos con la policía estatal, con la intención de destruir las barricadas en Álvaro Obregón, con saldo de varios heridos, el gobierno y la empresa eólica Mareña Renovable, violando flagrantemente el amparo 739-2012, con el apoyo solidario fraterno y heroico pueblo de Álvaro Obregón, ejido Zapata, ejido Charis, los días 1 de noviembre de 2012. El día 2 de febrero del año 2013, donde las fuerzas africanas fueron derrotadas en las dos acciones, consideramos un triunfo de los pueblos originarios, Icox y Binizá, del Istmo de Tehuatepec, la declaración del secretario de Turismo y Desarrollo Económico, José Sorrilla Diego, el día 7 de mayo de 2013, reportó que luego del conflicto generado por la instalación de argenadores en una presunta zona sagrada, la empresa ha convenido rediseñar el parque industrial de la empresa de origen holandés, ubicando sus argenadores en otra zona, dentro de la misma región donde habían proyectado invertir. La Asamblea de Pueblos de San Yurizo del Mar mantendrá la toma del Palacio Municipal de San Yurizo del Mar y el bloqueo del acceso a la Barra Santa Teresa en Álvaro Obregón, en tanto no recibamos un comunicado por escrito del gobierno del Estado sobre este comunicado de prensa. Nos encontramos hermanados con las Asambleas de Pueblos de San Francisco del Mar, San Mateo del Mar y Asamblea de Pueblos Uchiteco. Bueno, el tiempo se nos ha terminado compañero, muchas gracias. Yo creo que la noche vamos a poder platicar un poquito más porque no hay tiempo para hacer un análisis de este texto. Gracias. Bien, estamos transmitiendo completamente en vivo desde el CIDESI San Cristóbal de la...